Con un mensaje motivador, Ariel Garro Ramírez contó su testimonio y mostró cómo sus limitaciones físicas no son impedimento para lograr grandes cosas. Ariel, de 33 años de edad, vecino de Cartago, tiene 13 años de dedicarse a transmitir mensajes positivos. En Pérez, el León estuvo compartiendo con estudiantes en tres centros educativos, el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, la Escuela de Peñas Blancas y el Colegio Nocturno de Palmares. La idea es retar a los adolescentes, a los niños, inclusive a los adultos. A veces vivimos un rol de vida cotidiano, me levanto, hago esto, pasa esto, todo esto y al otro día me vuelvo a acostar y volvemos otra vez. Y yo creo que a veces esa cotidianidad nos va matando esas ganas de vivir, nos va matando esas ganas de superarnos a nosotros mismos. Otras ocasiones creemos que las circunstancias que nos rodean son las que determinan qué alcance podemos tener. Entonces yo trato de decirles a los chicos con la historia de vida que lo que verdaderamente lo detiene a uno son las decisiones que uno toma. Eso más bien es lo que lo impulsa, tomar decisiones asertivas muchas veces y dejar de ver como todo lo malo que nos pasa en la vida y convertir eso en algo positivo cada uno de nuestros días. Ariel tiene varias limitaciones físicas y ha aprendido a aceptarse, a quererse y mostrar que todo se puede lograr. Es un síndrome congénito, es una alteración a nivel de la información genética debido a papá y mamá portadores del síndrome, que siempre es algo que me gusta aclarar. A mis papás los diagnostican con algo que se conoce como incompatibilidad genética y lo que sucede conmigo es que yo desarrollo el síndrome congénito. A mí me diagnosticaron síndrome de TAR, que es una trombocitopenia con ausencia de radio incluida o aplasia radial, que es la parte del brazo que no se forma en el lado izquierdo. En el lado derecho sí se forma un poquito de brazo, se forma un codo, que esto no pasa en todos los casos y esta manita para mí me ha ayudado montones en el día a día. Hay un acortamiento esquelético y muscular debido a que mis piernas se formaron entrecruzadas, una por encima de la otra dentro del vientre de mi mamá. Entonces al tener esa malformación los médicos decían que era muy difícil que aprendiera a caminar, que es otra parte de la que le contamos a los chicos, ¿verdad? Mis piernas no están diseñadas para que yo camine y aún así lo hago, ¿verdad? Y hasta jugamos fútbol, que es un poquito de lo que le enseñamos también a los chicos y todo eso genera un monólogo de que el chico dice wow, ¿verdad? ¿Cómo es que él lo puede hacer? ¿Cómo es que él llegó a eso? Y ahí es donde yo les hablo mucho del proceso, ¿verdad? De cómo a mí me costó aprender a caminar, de cómo a mí me cuesta hasta el día de hoy caminar, ¿verdad? Porque a veces la gente no puede comprender lo cansado que es para mí hacer esto, pero lo hago con todo el amor del mundo y yo creo que ahí es donde está el secreto, ¿verdad? Haga lo que haga, siempre hazlo con todo el amor posible. A pesar de su condición, Ariel muestra lo bueno que tiene la vida. El mensaje que Ariel trae es un mensaje de motivación para nuestros muchachos, para los niños, un mensaje enriquecedor que a pesar de su condición, como él lo dice, que es capaz de hacer un sinnúmero de cosas, de una vida dentro de lo que cabe de él, normal podríamos decir, a pesar de. Entonces, escuchar a Ariel hoy en las dos conferencias que dio en las dos instituciones que ya visitó, es algo muy comodador, sinceramente. Vieras que mensaje más, más, más rico, podríamos decir, porque. Más positivo también. Positivo. Terminamos, te lo digo, estudiantes y profesores llorando porque, porque ese mensaje sinceramente es muy, muy, muy confortante, muy llegador. Verlo a él también con las series, con la bola, todo lo que hace y dice uno, por Dios, todo lo que hace y uno muchas veces ni siquiera lo intenta, ni siquiera, o vive quejándose. Y Ariel, usted, usted lo ve con ese positivismo, con ese sentido de humor, dice, ¿cómo es posible que una persona como él, bueno, lo vamos a decir, es posible gracias a Dios y por la, por la convicción que él tiene de ser humano? Pero uno dice, ¿cómo es que él es tan feliz? Hoy le comentaba a mis estudiantes, se levantó a las cinco de la mañana, estuvo una hora en Cartago haciendo fila para que la tracopa pasara, el viaje de él, venir al colegio, compartir con nosotros y como les comentábamos ahorita fuera de cámaras, a las nueve de la noche emprende su viaje, solamente para venir a dar ese mensaje. Ariel busca que los niños y jóvenes se lleven un mensaje positivo. ¿Qué voy a hacer yo a partir de ahora, verdad? Entonces, en esta sociedad que vivimos hoy por hoy, yo lo que digo a la gente es, no pierda su esencia, no pierda quién es usted por agradar a otros, verdad, no pierda esa parte que es única. Yo entendí que no había otro Ariel, no hay otro Ariel, verdad, entonces voy a explotar en eso y voy a decir, aquí está Ariel y para eso me quedé vivo, verdad, para que el mundo me conozca y yo decido qué es lo que quiero también que el mundo vea, si lo que parece que me hace falta o de lo que estoy lleno por dentro. El joven visita todo el país para llevar este mensaje de motivación. Si usted desea contactarlo puede comunicarse al 8405-0214.